Familias del municipio de la Concordia ubicado en el departamento de Ginoteca se unieron a los homenajes que el pueblo nicaragüense rindió al general Benjamín Celedón, héroe de la soberanía nacional, en el 144 aniversario de su natalicio y el 111 aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Un gran orgullo que en este pedacito de tierra, la Concordia, departamento de Ginoteca haya nacido esa semillita, esa semillita que luego se convirtió en un gran hombre, un gran héroe y nos haya dejado ese legado de independencia, de soberanía, de amor, de patriotismo y esa lucha antiimperialista. Ese gran legado de Benjamín Celedón está siempre presente en nosotros los concordianos y no solamente en la Concordia sino que en toda Nicaragua. El acto de conmemoración contó con la destacada presencia de la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, así como representante de la Asamblea Nacional, autoridades políticas, militares y edilicias del departamento de Ginoteca. Celedón es para nosotros coraje, dignidad, valentía, patriotismo y soberanía. Fue el hombre que tomó en su corazón la bandera de Nicaragua, la puso en alto y no se rindió ni en su muerte. Bandera que hoy la defiende y reivindica el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo en el mensaje a la nación, en ocasión de ahorrar la gesta antiimperialista de Benjamín Celedón, este 4 de octubre expresan, siempre más allá con la dignidad de nuestros invictos héroes nacionales, héroes de todo tiempo, héroes de todo momento y circunstancia, héroes de un pueblo que sabe de patria, de amor, de independencia, de soberanía, de respeto, de luz, vida y verdad. La jornada incluyó la colocación de ofrendas florales en el Monumento al General Sandino, ubicado en el Parque Central por instituciones del gobierno sandinista, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua. ¡Honor y gloria al héroe nacional general Benjamín Francisco Celedón Rodríguez! ¡Honor y gloria! ¡Héroe nacional Benjamín Francisco Celedón Rodríguez! ¡Luchó con la patria! ¡Héroe nacional general Benjamín Francisco Celedón Rodríguez! ¡Luchó con la patria! Gracias a ese ejemplo, sobre todo al coraje que tuvo el general Benjamín Celedón de enfrentar al imperio norteamericano, a los invasores yanques, fue lo que inspiró a generaciones que lo exigieron como el general Sandino y todo lo que después con el frente sandinista emprendió la lucha y hasta hoy todos nuestros héroes, todos nuestros mártires que han luchado por esta Nicaragua que hoy dirige nuestro comandante Daniel Ortega con dignidad, con soberanía y sobre todo esta nueva patria, esta Nicaragua que ha cambiado a lo largo y ancho de toda su frontera, es una patria libre, totalmente independiente, soberana y con mucho orgullo que sale adelante. Las familias pudieron realizar un recorrido por la casa natal, hoy convertida en el Museo Benjamín Celedón, mientras que comparsas escolares alegraron las calles del pintoresco pueblo rodeado de verdes montañas. En cámara, Rolando Flores, Jared Clarsenteno, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.